De todos los proyectos, de todos los ámbitos, en todas las administraciones, donde la administración pone dinero, ellos lo tienen muy fácil, pero muy fácil, me dicen, bueno, pues en vez de darte el 100% de lo que tú me estás planteando, yo te doy, a mí para el pescado, por ejemplo, el 60% de un millón de euros. Los otros 400 mil euros me los tuve que ventilar yo y ponerlo en mi bolsillo, si no, no hago la obra de la nave. Y la obra tiene que ser millón de euros que tú has presupuestado, si no, ellos te dan sobre lo que tú te gastas. Sí, pero eso es otra cosa, Daniel, entendiendo lo que dices, Fernando, lo que dices tú. Una cosa es que a mí, de una subvención, me den 40, 30, el porcentaje que sea, y el resto yo lo voy justificando con una entidad bancaria… Espera, 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 te digo, vamos a ver, ellos a nosotros nos dan el 100%, porque nosotros después colaboramos con lo que ellos nos piden. Si me dan el 30%, de lo que me den me van a pedir colaboración, lo que pasa es que lógicamente la colaboración va a ir en función de lo que me dan. Yo entiendo que siempre hay un porcentaje de lo que me den que va a asignar a la devolución. Siempre hay a obras sociales, por llamarlo a alguna manera. También entendéis lo que nosotros… Claro, también entendéis lo que nosotros es que no estamos en nuestra historia. Claro. Eso tenéis que tenerlo claro. Claro.